breves informativas con nuestros periodistas desde la capital de la república nuestra compañera nirvana velásquez nos informa que cuatro centros de salud capitalinos han sido comenzados a remodelar con el fin de beneficiar a más de 100 usuarios el proyecto contempla 8 millones de lempiras se viene trabajando en ello ya hay uno que ya está por concluir estaríamos nosotros recibiendo la liquidación en estos en estos días para luego comenzar con un segundo establecimiento de salud se está priorizando es según las condiciones y según lo que el jefe de la región nos ha dado a nosotros para poder tener salas amigables y salas dignas en el momento que el paciente pueda llegar a recibir una consulta alex cáceres nos informa que el gobierno pone a partir de hoy 3 mil millones de lempiras a disposición de los pequeños y medianos empresarios donde podrán acceder a cantidades desde 5000 hasta un millón de lempiras vamos desde 5000 lempiras hasta lo que usted se puede imaginar va dependiendo mucho del tipo de negocio va dependiendo mucho también de lo que quiere emprender pero hay un montón de gente que quiere comenzar con venta de chocobananos y sólo comprar un freezer para poder congelarlos hay opciones para eso y sólo se necesita su tarjeta de identidad y las ganas de salir adelante desde la esperanza intibuca nuestro compañero charly pineda nos detalla que hoy se cumplen 15 años de funcionar el benemérito cuerpo de bomberos de esa localidad naciendo día después del siniestro donde se quemó el mercado central en la actualidad el cuerpo de bomberos opera en diferentes municipios de intibucá pero aún así cuentan con muchas necesidades para desarrollar su labor de una mejor manera y gracias a dios podemos funcionar o vinagre dándole como le decía el servicio a toda la población y de aquí principalmente intibucá y la esperanza pero también en otras en otros municipios de todo el departamento de intibucá como ser san juan otoro camasca san marcos de la sierra concepción y otros municipios que hemos ido también a cubrir algún tipo de emergencia que se nos ha presentado en estas localidades desde la ciudad de la ceiba nuestro compañero ramón maldonado nos informa que suben casos de dengue según la comisión permanente de contingencias copeco ahorita hemos desacelerado bastante sólo en este municipio de la ceiba para esta semana número 2 sólo tenemos 50 casos debido a la actividad que seguimos dando a nivel departamental tenemos 78 casos lo cual es un logro que hemos estado alcanzando con la ayuda de todas las instituciones y las acciones continúan además se debe de implementar la prevención para evitar feminicidios según los derechos humanos si lamentablemente eso se ha suscitado esperamos nosotros que haya una investigación objetiva de todos esos casos hay que seguir trabajando por prevención de la violencia como tal sobre todo en el núcleo familiar principios valores es importantísimo que estén presentes día con día y que como reitero lamentablemente cuando se da el caso pues haya una investigación objetiva de ello asimismo se comenzaron trabajos de reparación de la escuela morazán después de la denuncia interpuesta en hch prácticamente según lo que a nosotros nos aprobaron tendríamos un lapso de un mes 15 días para poder finalizar pero de acuerdo a la organización que nosotros estamos realizando y lo más probable verdad es que lo logremos terminar si no en la fecha pero haremos todo lo posible verdad por la petición que están realizando los padres de familia verdad y las personas que pertenecen a dicha institución para para realizarlo lo más antes posible desde danlí nuestro compañero julio ruiz nos informa que el personal de salud en el municipio del paraíso se realizó una imparable labor de combate al zancudo transmisor del dengue nosotros seguimos en la lucha aquí es un municipio donde no se ha dejado de realizar las actividades coordinadas siempre con los patronatos los comités de salud verdad porque nosotros hacemos énfasis en eso que la mayor responsabilidad está en el jefe de familia verdad porque salud podemos hacer las actividades que hagamos y si el jefe de familia no está consciente de lo que en realidad es el dengue y que sabemos que mata entonces se nos hace un poquito difícil asimismo la fuerza vivas del municipio de trojes afirma que este año será crucial para el desarrollo de este municipio donde se pavimentarán 30 kilómetros desde danlí hasta esta zona se ha hecho bastante en la carretera a tal grado de que hay muchas zonas en que ya están listas para tirar pavimento si tenemos cinco o seis años de estar en esa en ese trabajo de hacer que que se nos escuche y si sentimos que se nos esté escuchando a medias breves informativas con nuestros periodistas presentados por jocelyn flores